Muy buenas noches Wendy, para ti y para todos los que nos sintonizan en la entrega de este lunes. Nosotros iniciamos la semana en la calle y es que nos encontramos en Town Town Santo Domingo, donde esta noche se ha estado llevando a cabo la rueda de prensa de la nueva película dominicana La Familia. Una producción de Bow Group que reúne un sinnúmero de grandes actores de la República Dominicana, pero que también brinda la oportunidad a grandes artistas dominicanos de poder demostrar su talento en el séptimo arte. Nosotros conversamos con algunos de ellos y se los presentamos a continuación. Es contentísimo de estar presentando la película La Familia, una película de Bow Group. Es, vamos a decir, mi primer protagónico en varios años. Tú sabes que he tenido la oportunidad de estar dirigiendo detrás de cámara. Y es una película que me llena de mucho orgullo. Un género completamente diferente al que estamos acostumbrados de ver en República Dominicana. Una comedia de acción, tril psicológico, mucha comedia negra, con un elenco maravilloso y súper contento de, después de casi cuatro años preparando este proyecto, ya presentarlo a todo el público. Narra la historia de un padre de familia muy trabajador que cae en un scam de estos, de estafa piramidal, y pierde todo su dinero y se endeuda, y en todo lo que se ve envuelto y todo lo que le sucede para poder salir de ese lío. ¿Qué se fijaron ustedes a la hora de escoger un Haraka, el mismo Omega, que actúa por primera vez en una producción cinematográfica? Para nosotros la carga dramática es lo más importante de nuestras películas. O sea, para que una película funcione, los actores tienen que ser los mejores. Y que tú no tengas la formación actoral no significa que tú no seas una máquina actuando. Es el caso de Omega. Omega tiene en lo que es la industria artística más de 30 años. Ese señor nació para tener una cámara enfrente. Tiene muchas más películas, aparte de que estoy haciendo, escribiendo el guión de lo que, no el guión, sino la escritura, de todo lo que ha sido mi vida, o parte de ella, para luego darle forma y trabajar una docuación. Omega, ¿cómo te sentiste al estar en tu primera película? ¿Cómo te sientes ahora de estar con Apolso Cinematográfico? Estoy contento, feliz. Yo siempre he querido su cine. Y espero que esta no sea la última. Porque me entregué de verdad y yo siento, tengo esa percepción. Omega, hablamos de tus uñas de 18 kilates, la más cara del Caribe. Hay mucha gente llena de odio por esas uñas. ¡Las guacas hasta mañana! Omega, ¿qué es amor en tu entonces? ¡Las guapas de un hombre! ¡Las guapas de un hombre! ¿Y qué veremos de tu personaje en esta película? No te puedo decir cómo. Térenos a qué preguntar. Hoy nuestro Tolentino salta a la pantalla grande con su papel en la película La Familia. Protagónico. ¿Cómo te sientes con ese protagónico de Tolentino? Para mí es un honor estar, se lo dije esta mañana, al lado de mi hermano Ramón, con quien hemos pasado unas aventuras increíbles y enseñanzas de la vida y verlo triunfar en la pantalla grande y destacarse en lo que es su esencia, que no es un personaje. Es un personaje. Mentira. Ese es Ramón Tolentino. Ese es él. Y es lo que él me ha enseñado a mí a hacer así, que no tengan miedo de ser lo que uno es. Hay gente que le va a gustar, hay gente que no le va a gustar, hay gente que le molesta, hay gente que le desagrada, hay gente que te gusta porque tú eres la misma forma. Y verlo triunfar de esta manera, a mí el regocijo, la atracción que ha generado delante de la gente, es increíble. Para mí es un honor estar sentado a su lado cada día, aprender y luchar juntos en los momentos más difíciles. Enhorabuena para todos los actores que forman parte de esta película y también para los invitados especiales, entre ellos Pedro Casales, quien estuvo por acá compartiendo con nuestro querido Ramón Tolentino y brindándole ese apoyo. Tolentino que da su salto a la pantalla grande en esta nueva película llamada La Familia. Desde acá yo aprovecho para compartir con ustedes todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento. Lian Guerrero Bobadilla, quien fue asesinada anoche por su expareja, José E. Manuel Guzmán Pichardo, en el residencial Nuevas Terrazas, era hija del fenecido artista de rock dominicano, Homero Guerrero. En ese mismo orden, el cantautor dominicano Babel Núñez compartió en redes sociales que enfrenta uno de los momentos más amargos de su vida luego de conocerse la noche de ayer el fallecimiento de su sobrina Lian Guerrero Bobadilla, joven identificada como la víctima del feminicidio en el residencial Monumental. Núñez compartió unas emotivas palabras en una publicación en redes sociales. Y voy a cerrar en República Dominicana 7 de diciembre. En otras noticias, la cantautora, empresaria y legendaria artista mexicana Ana Gabriel reveló que regresa a la República Dominicana para el cierre de su gira mundial Un Deseo Más 2024, el próximo 7 de diciembre, siendo este su último concierto del 2024. En otras noticias en el plano internacional, tras días de intensos rumores sobre una posible relación sentimental, los artistas mexicanos Cristian Nodal y Ángela Aguilar estarían saliendo formalmente como pareja, confirmó la revista Hola. La revista Hola confirmó la relación de la pareja de artistas acompañada de dos fotografías en las que se muestran a Nodal con Ángela muy de cerca, asegurando que la pareja inició su relación después de que el intérprete mexicano y la también artista argentina Casu pusieran fin a su historia de amor. Para finalizar, el artista mexicano Peso Pluma se fracturó un tobillo mientras se encontraba brindando un show en la ciudad de Nueva York. El artista continuó cantando a pesar del incidente y horas más tarde confirmó la fractura de su tobillo por medio de una publicación en redes sociales. Ha hecho súper doloroso lo que ocurrió con Peso Pluma en la ciudad de Nueva York. Algo que creo importantísimo destacar es que el artista, aunque le dolía el pie y se notó en las imágenes que han circulado en redes sociales, este no se apeó del escenario y hasta no finalizar su presentación no se fue. Posteriormente fue al hospital y confirmó que tenía una fractura en el pie derecho, específicamente en su tobillo, que probablemente lo tenga unos cuantos días fuera de los escenarios. Desde acá nosotros esperamos que Peso Pluma se recupere prontamente para que pueda continuar con su vida artística que va de viento en popa. Desde acá, desde Dantown Center en Santo Domingo, yo conecto con ustedes en el estudio invitándoles como siempre a los que nos sintonizan ampliar estas y otras informaciones en TheUltimoMinuto.net. Wendy, conecto contigo en el estudio. Invitándote como siempre a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web www.TheUltimoMinuto.net.